El Espíritu Santo Contra el Cielo y menos contra Dios ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto a mí me engañó ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto a mí me engañó Por cuanto has pecado, estás destituido de la gloria de Dios Yo a ti te dije, Adán, que no comieras Adán, que no comieras del árbol de la ciencia que había puesto allí ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto a mí me engañó ¿Por cuanto has pecado, estás destituido de la gloria de Dios? Yo a ti te dije, Adán, que no comieras Adán, que no comieras del árbol de la ciencia que había puesto allí ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto a mí me engañó ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto a mí me engañó 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 A mí me engañó